Cadena 30, la televisión más abierta. Estamos en el Top 3, Grupero de No Lo Cuentes. El día de hoy vamos a hablar de cantautores en este Top 3. Y en tercer lugar tenemos al regio montano Elías Medina, con eso su más reciente, sencillo, que es La Aventura. Tienes toda la noche en tu mesa y tanta belleza no pude ignorar. Estás sola y también tú me has visto, déjame, te invito a otro lugar. Donde pueda jugar con tus piernas, besarte la espalda y hacerte temblar. Una entrega entre desconocidos y hacerlo sin riendo. Ahí está el primerísimo lugar, gracias Chucho, tú muy bien. Y bueno, pues ahora sí me pongo el sombrero porque les voy a hablar de Horacio Palencia. Queda en segundo lugar con este sencillo que es, Qué Lástima ya está grabando su tercer material discográfico en Los Moches. Por supuesto que este que fue su segundo material le doy las gracias porque en su disco incluyó este dueto que hicimos, El Amor que Había Soñado. Pero ahora les presento esto que es, Qué Lástima. Me pedías el cielo, me pedías la luna, me exigías mi tiempo y estar a tu altura. Me pedías mil cosas y te las concedía, cómo crees que me sienta con tanta mentira. Me pedías el aire y arreglar tus problemas, fui tu paño de lágrimas para tus penas. Me pedías momentos para que te escucharan y aún así ser tan bueno no sirvió de nada. Y el cantautor que queda en primer lugar esta semana es Espinosa Paz que sigue de gira. ¿Y esto qué es? ¿Por qué la engañé? Chequen el video porque la verdad es que está bastante fuerte la historia que nos cuenta Espinosa Paz en esta canción. ¿Por qué les digo más? Mejor vean esto que se llama ¿Por qué la engañé? Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Que en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Pues obviamente no dio chance de que vieran todo, pero la historia es de que él vean las consecuencias que tiene poner el cuerno. Él le pone el cuerno con la hermana. Ella lo ve, sale corriendo y ¿qué creen que pasa? La atropellan. Antes. Puedo decir en televisión, vamos. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.